Y hola que tal amigos youtuberos, aquí Robben2D, continuando con el gameplay de Vector 2 Y bueno, vi que mucha gente en realidad le gustaba este gameplay En el sexto capítulo que subiste, este es el número 7 que están viendo En el sexto, puse en los comentarios, respondí en algunos que todos los que comentaron ese video Iban a salir saludados el día de hoy en este video Y los voy a nombrar, igualmente van a aparecer sus nombres ahí en pantalla Por si acaso me haya olvidado de alguno de ustedes Pero bueno, ahí está Vamos a saludar a Leonardo Briones González A Hans García, Javier Román de la Fuente El Boss Sebastián Gómez Cedrián Gerardo Reséndiz Fabri Da Killer Da Zombie TZ Creo que es así tu nombre Y Crono Crono, así que saludos para cada uno de ustedes Muchas gracias por haber visto los videos de Vector Y seguimos con Vector obviamente Y esa palabra de obviamente se me ha pegado tanto que no sé Que cada rato la paro diciendo Espero que se me borre en uno de estos días Pero bueno, vamos a ver Cómo nos va Lo anoté acá en mi celular para leer los nombres Por si acaso no sabían de dónde estaba leyendo Pero muy bien Vamos a continuar Nos habíamos quedado En que estábamos haciendo estas dos misiones de acá Que es el diario Y se encuentra la clave amarilla Y utilízala para abrir la entrada del servicio hacia los niveles inferiores Eso nos dijo que estaba en el nivel 11 Si es que no me equivoco Creo que yo ya lo subí esa parte Y bueno Aparte estamos en busca del tesoro Que consigue 8 nuevas mejoras Y hemos obtenido 3 de 8 Que han sido truquitos y cositas Aparte yo estaba jugando Y llegué a jugar Del nivel 11 He podido llegar hasta el nivel 15 No sé si puede llegar de nuevo Vamos a ver Espero que sí Y vamos a ver cómo nos va en el nivel 11 A ver Y también le voy a bajar un poquito El volumen de la música Porque estaba un poco fuerte Ahorita no hay música Estamos en la parte de carga Pero ahorita que suene Te voy a dar cuenta Si está con música o no Pero bueno Nada más Así que vamos a ver cómo nos va Espérense que no puedo ver Demonios Me olvidé de ¿Cómo se llama esta cosa? De desactivar el Para que se muestre El cuadrito de lo que estoy grabando Me olvido Ok, hay un láser Por abajo Acá hay mina Uy, uy, uy Cuidado las minas Cuidado las minas El láser Corre negro Corre Corre que te electrocuta en negro Uy, por abajo Eso A ver Espero llegar al nivel 15 Como les dije Ya he llegado al nivel 15 Y espero He sacado ese Obstacle frontflip Creo que subo muy rápido Ese obstacle frontflip Me ha parecido Creo No sé Muy bien Tenemos tarjetita Hemos usado otra de los guantes Eso nos va a ayudar Ay, acá hay otra tarjeta Sube, 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 sube Bien Uy, uy Screwdriver Creo que yo Ehm Cómo se llama Yo lo veo lento el juego Por el hecho de que También me consume harto RAM Cuando abro el emulador Y el programa para grabar Me jala harto RAM Por eso tal vez lo veo lento Pero Cada vez que veo las grabaciones No se ve tan lento Ay Me metí por donde no era No se ve tan lento Cuando veo las grabaciones Pero bueno Tal vez por eso es que Decía que se veía mal Y tal la cosa Stretch legs Uy, 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 uy Casi Uf Uy, pero bajo Hasta ahora no me ha chocado Y eso es bueno Muy, muy bueno Pero No debo tentar a la mala suerte Eso Eso Oh, oh ¿Para qué metí Hacia abajo? Ya me quité una del cuerpo No importa, no importa Y listo Llegué Ya lo completé El nivel 11 Si se me hace más fácil Un suscriptor me dijo Que en el nivel 13 Era medio complicadito Y tenía que ir siempre por abajo Pero Cuando yo llegué a jugarlo No No era así No se me hizo tan complicado Pero sí No era necesario ir siempre por abajo Pero bueno A ver Botas Tenemos botas Dos puntos ¿Qué es esto? Esto si no conozco Drenaje de potencia V2 Versión 2 50% 50% Para habilidades De conectarse a la red eléctrica En los puestos de profesionalmente Y conseguir cargas adicionales Valdrá la pena Porque acá tengo guante Voy a comprar guante Y tengo la posibilidad De encontrar chips Esta cosita de acá Es para encontrar chips Los chips rojitos Y... Bueno, ahora lo voy a comprar Lo voy a comprar porque necesito Para abrir cuantas Y bueno Vamos al nivel 12 Muy bien Nivel 12 Vamos a ver Cómo nos va A ver Ahora lo estoy viendo A veces un poco rápido Lo que sea Qué abuso Uy, uy, casi Y casi toco la monedita Que nunca se agarrar Rocket Ball Vamos por abajo Eso es Uy, la electricidad Cuidado con la electricidad No, no, no Ay, ay, qué mal, qué mal Ya no tengo casco Ya no tengo Guantes Pero bueno Guantes solo es para abrir Voy por acá Dios Yo no tengo chaleco Voy a morir Voy por arriba Vamos porque solo hay una Eso Por arriba Bien Muy bueno de agarrar la tarjeta Esta vez salto Oh, 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 oh Me equivoqué Oye, mira Tengo un gratis A ver Primero voy a probar con el ver video A ver si lo carga Ya sabemos Cómo es la cosa Para sobrevivir Para revivir al negro De Víctor Que ha explotado Por las malditas minas aéreas No, no me deja Bueno, usaré este gratis Es lo único que tengo Solo por continuar ¿No? Porque en realidad Necesito continuar Bueno, nos han puesto un poquito más adelante Esto es con sacrificio Pero no lo voy a agarrar Porque no Me quiero quitar el cinturón Y yo lo que quiero es terminar este nivel Porque me da miedo Morir Y como Recuerden Como yo lo veo Se me va Un poco más difícil Calcular a veces Los tiempos Como ahorita Ay, bota Qué bien que tenía bota Me queda un punto de bota Ay, 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 ay Minas malditas Ladrón Dispult Ay, ay No No Porque Justo se chocó Y se prendió el láser Bueno, ni modo Aunque sea conseguí Esa cosa del nivel 11 Que me pedía Pero No pude abrir la puerta Conseguí la llave Pero no pude abrir la puerta A ver Vamos a ver En las misiones ¿Y qué es esto? ¿Esto devuelve en 5? No, no, no me sirve Bueno Bueno A ver Nivel 11 Eh Pero de la misión ¿De la misión qué? Pues No está Encuentra la clave amarilla Y utiliza para Utilízala para abrir la entrada De servicios a niveles inferiores Eh Encuentra la clave amarilla Hemos encontrado, ¿no? Porque ahí salió esa Tarjetita amarilla Para niveles inferiores Eso es lo que no entiendo Ah Y bueno Aparte de esa cosa Ah Ni modo Un suscriptor también me dijo Que puedo adelantar el tiempo Del De acá del reloj Para que vaya más rápido el juego Ya no tengo que estar esperando Pero No sé cómo hacerlo No sé si es el reloj de acá De la computadora O se refiere al reloj de De ¿Cómo se llama esto? De acá del mismo emulador Pero bueno Voy a continuar al nivel 6 Y voy a intentar llegar a más Del nivel 12 A ver cómo nos va Nivel 6 No voy a cortarlo en esta ocasión No voy a cortarlo en esta ocasión Solo porque Bueno, para comentar, ¿no? De cómo va la cosa Ay, bueno Ya, ni modo Ah Siempre me olvido de decir Todo eso al principio Pero ya saben Ya Obviamente lo voy a decir Siempre en todos los gameplays Si quieren más de Vector 2 Ya saben Denle like Compartan el video Escriban ahí en los comentarios Quiero más Vector, negro Ya Ya saben No, ¿qué hice? Uy Ya Casi las frego Casi las frego Pero no las fregué totalmente Así que ya saben Si desea más Vector Son los tres únicos pasos Que deben seguir También Les recomiendo Que pasen por mi página de Twitter Ya que Estoy usando la Ahora Un poco más La estoy usando Sobre todo Para poner Gips También se publican Los videos ahí Muy pocas veces La he usado La página de Twitter Pero ahora La voy a estar usando Un poco más Sobre todo Para poner Gips Que son de De acá de los juegos Y el que últimamente Estoy creando Oye, ¿qué? ¿Me quitó? Me quitó, ¿no? Una de chaleco Justo me cayó en el talón Y me quitó Bueno Así que ya saben Encuéntreme ¡Oh, shit! Encuéntreme ¡Oh, no! ¡Hasta madre! Encuéntreme Como Nextozde Ahí en Twitter En todo lado Me puede encontrar Como Nextozde O en la mayoría De lugares, ¿no? De unas redes sociales El Steam El Skype En todo lado Pero bueno Muy bien Vamos a ver Hemos pasado Pero a las justas Y me quité botas Necesito botas Botas, botas, botas Puro casco Y cosas Bueno, este casco Acá tiene Cuatro golpes Puede resistir Cuatro golpes Tenemos guantes Pero guantes Ahorita no necesito Mucho Así que me voy a comprar El casco Por si acaso Porque ya cada rato Me paran agarrando Las minas aéreas Y vamos al siguiente Nivel 7 A ver Muy bien Nivel 7 Nivel 7 Como Drossal Que me encanta El número 7 A Dross Necesito botas Ay, si piso una mina Ya GG Uy A ver Speed Otra vez Speed Ah bueno No, ahí se lo speed Con Uy Por abajo Maldita mina Me dijo Hola ¿Cómo estás? Hola A ver No, no, no Uy Casi, casi Casi No la cuento Está muy, muy cerca Vamos a meterle Dash Eso Por abajo No, no Por abajo Pendejo Puta Bueno Ya animo Eso Tengo que intentar evanar malas minas Y solo tengo un golpe de chaleco y de cuervo Rocketball Cuidado las minas Cuidado las minas ¿Y quiénes son esas minas? Casi exploto ahí Eso Listo Lo logré Adiós Por poquito Y no la cuento A ver Número 7 Hemos terminado Tengo que comprar botas Por favor Que aparezca una bota Con 500 de Con 500 puntos de resistencia Ni una bota aparece Que desgracia Bueno Me ha tocado casco hasta de 6 puntos Y chaleco Bueno de 3 Chaleco voy a comprar Necesito Y ya me quedé 100 puntos Ay no tengo botas Tengo que sobrevivir sin botas Nivel 8 A ver Hasta donde llegaré Sin botas Primeramente Porque Dora No sabe donde está Entendieron ¿No? Tendieron botas Dora Nomás A ver A ver A ver A ver Casi me lo paso Casi me lo paso Pero no me lo pasé La monedita esa Naranjita Que nos da Haltos puntos Para comprar Los amarillos Y los naranjas O los que No 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 Bueno No tenía casco No pasa nada Oh mira 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 un amarillo Strike left flip Ahí da Es el mortal Ahí que mete Por fin Un amarillo Ha tocado después Después de 6 gameplays Ay Ay Se me lajeo Un poquito Ahí Ay hubiera ido Por arriba La madre Malditas minas Malditas minas Ay Ay 3 minas Seguido Malditas minas Si no son las terrestres Son las aéreas También Eso Eso No había una No 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 Perdí uno De De cuerpo Otra Reverse vault Amarillito Como que ese frontflip No está muy bien hecho Como que en el vector anterior Era mucho más fluido A pesar de ser más lento Era más fluido Llegué Llegué Sobreviví otra vez Sin botas Dios Seis trucos De 7 De hecho Me pasé Creo un truco No por arriba Creo que estaba En esta Pero bueno A ver Botas Ahí está botas Un punto No Bueno ya Solo porque necesito Nomás La oferta Y la demanda Y la demanda Esto 30% De probabilidades De restauración Bueno Bueno Voy a ahorrar Nomás Por si acaso Así que bueno Vamos al nivel 9 ¿Cómo te la mueve? Muy bien Nivel 9 La concha Gasi me Ah no tengo tarjeta No tengo mi visa Master Verga Me olvidé de Ir por arriba En vez de por abajo Y bueno Ya perdí bota Otra vez No me duró nada No 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 Uy 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 Que feo estuvo ese lugar Ay no Ya no ya Ahora si tengo que perder Si o si chaleco Verga ¿Por qué no salto? Como quería ahora A ver Ver video Si es que me deja Si no Bueno yo lo dejo hasta acá No sé cuánto tiempo He grabado en realidad Porque no Me salió el cronómetro Ahí Pero no importa A ver Carga video Carga Está mal ¿Por qué no carga ¿Por qué no carga Ya los videos? Bueno en realidad También estoy subiendo video ¿No? Entonces me está Jalando todo el internet Seguramente por eso Es lo más Maldita palabra Es lo más obvio Pero bueno Yo lo dejo hasta aquí Entonces porque yo No tengo tampoco Los créditos Los chips Así que bueno Espero que les haya gustado Esta parte De Vector 2 Y Nos vemos en el próximo video Amigos Chao chao Y recuerden Si quieren más Vector Pongan ahí en los comentarios Denle like Compartan el video Y También síganme En las redes sociales Facebook Twitter Que ahí tengo En Facebook No tengo mucha gente Que me sigue Así que Espero que ustedes Estén ahí Ya saben Entonces bueno Igualmente los videos Se publican En las páginas En su respectivo momento Muy bien Y bueno Nos vemos en el próximo video Amigos Chao chao